La selección de Argentina se encuentra con la soga en el cuello después de sufrir una goleada de Croacia, quien con este resultado logró clasificarse a octavos de final, dejando solo un puesto en el grupo. Puesto que Argentina, Nigeria e Islandia se disputarán. Son muchos las combinaciones que podrían dejar fuera a Argentina del Mundial y, principalmente, no ganar contra Nigeria supondría un adiós del Mundial, fuesen cual fuesen los demás resultados, Croacia es líder del grupo D con 6 puntos. Atrás está Islandia con 1 y Argentina le sigue con 1 también, pero con diferencia de menos 3, en el último lugar está Nigeria. Lo mejor que le podría pasar a la albiceleste es que Islandia perdiera sus dos partidos y con buena diferencia de goles. En caso contrario, son muchos los resultados que podrían acabar con el sueño mundialista de los argentinos. Los argentinos Posibilidades de quedar fuera es la opción más probable en este momento suponiendo y especulando con los posibles resultados. Argentina quedaría fuera del Mundial si no le gana a Nigeria, pero suponiendo que ganará el partido, quedaría fuera si, si Islandia gana a Nigeria y empata con Croacia. Si empatan Islandia y Nigeria, pero Islandia le gana a Croacia. La esperanza es lo último que muere, dicen por ahí, y en Argentina conservan mucha, pese a los malos resultados. Al albiceleste lo que más le conviene es que los islandeses no sumen de a 3 en ninguno de sus dos encuentros, para depender de ellos mismos en el partido contra Nigeria, ya que ganando, estaría clasificando como segundo de grupo. Si Islandia logra derrotar a uno de sus rivales, ya sea Nigeria o Croacia, aún así la selección argentina tendría esperanzas de pasar, por la diferencia de goles. Los dos equipos tendrían cuatro puntos, pero la diferencia de goles sería el factor decisivo.